El segundo, soldado Moreno. Control rutinario de telefonía, muy buenos días. Buenos días. Vamos, ¿cómo van los teléfonos fijos? ¿Funcionan bien o no? Aquí no paran. Ahí no paran, ¿no? Aquí no paran. Es que estamos de mantenimiento por la zona y como se van las coberturas y la gente llama y tal, soy el operario 437, estamos analizando un poquito si es problema del satélite o tal, entonces tal la gente venga a llamar y es que no nos deja, por eso estamos llamando por la zona. No, pues aquí bien. Ahí está bien, ¿no? Aquí perfecto. Vale, vamos a comprobar un poquito el micro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver. ¿Digo lo mismo? Sí, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, perfecto, márqueme código en el teléfono, 2, 3, 6, 4. Vale. 2, 3, 6, 4, un momentito. Antonio, 2, 3, 6, 4, cuando pueda me lo analizas. Métame 1326. Vale. 0029. Vale. Vale, eso está perfecto. Estamos viendo aquí, ahora mismo, estamos viendo el consultor que tenemos de intensidad, tiene un 17, 33, que está bastante bien y tenemos lo que es intensidad de cable, es un 26,4. ¿Están llamando poco por ese teléfono o mucho? Aquí llaman bastante diariamente, vaya. Llaman bastante, ¿no? Sí. Vamos a subir un poquito la intensidad, ¿de acuerdo? Vale. ¿Usted nota, Cople? Estamos subiendo intensidad. ¿Aquí? Sí. No, no noto nada. Bien, ¿no? Perfecto. Ya sabe usted que estamos 24 horas, cualquier cosa que tengan ustedes y estamos de aniversario también. Estamos de enhorabuena hoy, que hoy parece que tenemos luego un pequeño aperitivo en la empresa que nos dan. Si no le importa, tengo que contarle. Como operario, tengo que cantar una canción, si no le importa. ¿Le importa o no? No, no, cante, cante. Pues mire, se la voy a cantar. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? Sí. Salvador. Salvador, pues a usted se la dedico. Un momentito, por favor. Salvador, qué amable eres. Funciona bien tu teléfono. Eres maravilloso, Salvador. Soy el operario 7426. ¿Estás ahí? Salvador. Salvador. Ahora, ahora se ha ido la línea, ¿eh? Me oye, me oye. Le oigo perfectamente, señor Salvador. Muy bien. Que se oye perfecto, pero que no me ha dejado usted cantar la canción. ¿Cómo que no? Sí, me ha dejado usted. Pero me voy a cantar. Ay, Salvador, qué amable eres. ¿Estás ahí, Salvador? Estoy. Muy bien. Dedicada a ti, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Qué bien que funciona tu teléfono. Te tengo la mañana más amena. Esto es lo importante, tomarse la vida así. Vaya, gracias. Don Salvador, le estamos llamando de atrévete de cadena dial. Un abrazo muy grande. Soy Isidro Montalvo. Isidro Montalvo, encantado. Lo escucho muchos días. Pues mire, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por tomarse la vida como se la toma usted. Sí, sí. Y que el teléfono lo estamos controlando aquí desde lo que es los aparatos. Y está espectacular. Eso lo sabía yo ya. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Igualmente. ¿Dónde estamos llamando? Le mando a usted a un cuartel militar. No me lo puedo creer. Vaya, así es. ¿Y es usted grado o no grado? ¿Es usted mando? Yo no, yo soy soldado nada más. Soldado, pues nada. Sus órdenes, mi teniente. Ya le graduo yo. Un abrazo muy grande. Viva el ejército de España. Exacto, ahí está. Venga, hasta luego. ¡Firmes! Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.